Desde muy temprana hora, Adán llega a la intersección del Boulevard Las Quintas y la Avenida Quinta Mayor. Él, a sus 84 años, sale diariamente a vender salsas de chiltepín, originarias de Nacorixico. Estas salsas las manda a traer, y lleva aproximadamente 25 o 30 años vendiéndolas. Antes, caminaba con su hielera por las calles, siendo reconocido en varias colonias, no solo por su producto, también por su amabilidad. Su esposa murió hace 14 años, y también perdió a uno de sus dos hijos. Él no siempre vendió salsas, también ha recorrido muchas partes de Estados Unidos. Ahora Adán pide ayuda también a la comunidad, pues con la venta de sus salsas no le alcanza para pagar la operación de sus ojos. Está a punto de quedarse ciego por cataratas, y la operación le cuesta aproximadamente 50 mil pesos. Con imágenes de Alejandro Valenzuela, Pablo Reyes, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.